Cuba Información ¿Se imaginan que en Cuba un ciudadano español falleciera tras ser detenido por la policía? ¿Cuánto tardaría en derramarse la catarata mediática? ¿Cuántos ataques contra el gobierno cubano escucharíamos en tertulias televisivas y radiales? ¿Cuántos editoriales en la gran prensa española? ¿Cuántas presiones diplomáticas habría? ¿Cuántas declaraciones de condena desde instituciones europeas? ¿Se lo imaginan? Pues ha ocurrido. Al revés. Pero no ha habido ni campañas mediáticas ni condenas internacionales. Lenier Ramírez, un emigrado cubano de 28 años, moría hace unos días en la ciudad asturiana de Oviedo, tras resistirse a abandonar la vivienda que habitaba. La Policía Nacional lo desalojó por la fuerza, cumpliendo la orden judicial de desahucio por impago del alquiler. Posteriormente, fallecía en el Hospital Universitario Central de Asturias. Ni en la prensa española, ni en las webs de la mediática disidencia cubana, hemos leído un solo artículo de opinión condenando esta muerte. Tampoco reportajes o editoriales que analicen cómo el drama de los desahucios, 448.000 en territorio español desde 2008, afecta también a quienes un día emigraron desde Cuba y desde otros países del sur, buscando un futuro económico mejor. Lenier Ramírez, cantante y bailarín, se había hecho famoso por su participación en tres concursos televisivos, Adán y Eva, Cámbiame y Got Talent España. En uno de ellos, curiosamente, declaró que había dejado todo en Cuba para intentar soñar mejor. Un sueño convertido, finalmente, en una terrible y triste paradoja. ¡Gracias!